¡Hola guapis! Bueno pues como veis en el título, hoy vengo a traeros una colaboración con Carlos y Roma. Ellos me escribieron, me mandaron unos productos y nada, os voy a enseñarles. Primero he pedido disculpas porque estoy un poco ronca. Y segundo, que el maquillaje que traigo hoy está hecho solo y exclusivamente con los productos que me han mandado ellos. Bueno, voy a pasar a enseñaros los productos, pero primero voy a explicaros un poco de la empresa. Esta empresa es española y yo pues la había visto en grandes almacenes, chinos, tiendas así de todo un poco, etc. Y bueno, su precio es bastante económico. Como os digo, es una marca de fabricación española, pero exporta también a otros países. Y bueno, yo pensaba que yo solamente tenía una sombra en crema de esta marca. Y yo no tenía una buena imagen por su precio económico. Pero bueno, he de decir que muchas cosas han cambiado mi opinión. Bueno, empezamos con la base. La base es esta de aquí. A mí me han mandado el Color 2, Color 2, supongo. Y es una base fluida, tiene 30 mililitros. Y bueno, la voy a sacar un poco para que la veáis. Veis que es bastante, bastante fluida. Y bueno, ahí tenéis como se ve en la mano. Como veis, pues queda brillosa y para mi piel no es apta. De hecho, me la he echado, me he echado encima los polvos y sigo teniendo brillo. Porque lógicamente mi piel no admite este tipo de base, ¿vale? Pero bueno, deciros que cubre bien, que huele genial. Si algo tengo que destacar el producto, de todos los productos en general, es que todo huele muy muy bien. Después tenemos el polvo compacto. En este caso, el mío es el número 3. Y bueno, es un polvo compacto, para mi opinión, bastante sedoso. Está bien. A mí se ha adaptado al color. Y bueno, ese de ahí se difumina bien, matifica un poco. Y bueno, está bien. A mí, para toda la cara, me quedaría un poco oscuro. Pero como bronceador, pues la verdad es que no me va a venir mal. Con lo que más he alucinado, y ahora veréis por qué lo digo, es con esta sombra de aquí. Como veis, pues tiene este formato redondito. Contiene 4,5 gramos y su número es el 612. Voy a enseñaros el color, porque es una maravilla, de verdad, una maravilla. Es esa de ahí. Ahí justo estáis viendo el color. Tiene un montón de destellos. Y bueno, yo diría que es entre morado, gris y dorado. No sé, es una cosa un poco rara. Veis que es preciosa. Y en los ojos queda, pues ya veis que súper bien. Es la única que llevo, no llevo más nada. Y bueno, la verdad es que me ha encantado. Tiene el mismo olor, es que tiene un olor muy característico en los productos y me encanta. Vamos a la eyeliner. Es un eyeliner negro de estos retráctiles. Es bastante cremoso. A mí me ha gustado mucho. Ahí lo veis. También se puede difuminar muy bien. Y yo lo llevo ahora mismo puesto dentro de la línea de agua y en la parte superior. La duración es bastante buena. Hombre, no es un lápiz que te va a durar 24 horas. Pero para pasar un día del trabajo y un día normal, yo creo que viene bastante bien. Lo que menos me ha gustado el punto flaco de estos productos es la máscara de pestañas. La mía, pues, es esta. Es en color negro. Y tiene este cupillón de aquí. Y bueno, como veis, pues viene un poco seca. Y bueno, yo me he lachado las pestañas y algo de efecto da. Pero me toco las pestañas y es como si prácticamente no tuviera nada. Entonces yo este producto, pues la verdad es que no lo califico de bueno. Lo segundo que más me ha gustado es este colorete de aquí. Es el número 6. Y contiene 4,5 gramos, al igual que las sombras. Bueno, el color es este de ahí. Ahí justo lo veis. Es como un rojo... Un marrón rojizo, digamos, con un montón de destellos. Y a mí me encanta. Ahí tenéis. Es súper bonito. También tiene como un tonito coral. Me encanta. Y bueno, así quedan las mejillas. Como veis, queda pues con esta iluminación. Este producto, que es un pintalabio, ¿vale? Un labial. Hay un poco de amor-odio, ¿vale? Amor, ¿por qué? Porque este es el color que queda junto con el brillo que ahora os voy a enseñar. Y me encanta. Porque conmigo en los colores han acertado totalmente que me gusta tanto el burdeo. Pero el tema es que a mí las barras estas transparentes no me gustan porque, veis, termina manchándose todo. Y bueno, es este color de aquí. Es un rojo bastante subidito. Y es un... Y bueno, tiene mucha luminosidad. Muchos destellitos. No es para nada mate. Y a mí me encanta. Junto con el labial he utilizado este brillo de labio. Como veis, tiene una partícula muy brillante. Y es un rojo burdeo también. Aquí podéis verlo mejor. Y... Pinta así. ¿Vale? Entonces pues con este labial ha quedado genial. Yo lo que le he hecho es echarlo solamente en la parte del centro para aportar luminosidad en el centro del rostro. Y ya por último os enseño este esmalte de aquí. Que es el número 513. Y como veis, pues en un tono burdeo. Así queda. Este de aquí. Y me gusta mucho. Porque a mí me gustan mucho estos colores. Deciros que cubre bastante. Se seca muy bien cuando lo he probado aquí. Y nada, pues también es un producto que me ha gustado bastante, bastante de Carlos de Roma. Bueno, nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Te suscribes al canal. Compártelo en tus redes sociales. Y eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. ¡Gracias!